¿Qué es la celebración de la universidad? Yo soy el director académico de Diseño y Bellas Artes y vengo a hacer una introducción muy breve porque la mesa la va a conducir Enrique Loewe. Básicamente, bueno, quiero dar las gracias y sobre todo decir que es una suerte y un privilegio contar hoy con nosotros con cuatro nombres propios de la cultura española contemporánea. Básicamente, opiniones fundamentadas para hablar de belleza, del sentido de la belleza, qué es belleza. Cuestiones que además os invito por favor a que las discutáis con ellos. Han venido para hablar, para dialogar primero entre ellos, pero será interesante que participemos de verdad todos. Quiero agradecer especialmente la organización de esta mesa por segundo año a Enrique Loewe, él que es un referente en lo que sería el estilo, la elegancia en lo que es el ámbito de esa cultura contemporánea española. De él fue la idea. La anécdota es muy bonita porque hace un par de años en una comida, pues él me ha hablado de esas tertulias que tenía pues con amigos desde luego con mucho criterio. Y yo le invité a que una de esas tertulias pues la hiciera con luz taquígrafos y con muchos alumnos y que los alumnos pudieran también intervenir. Y bueno, pues agradecerle mucho que haya tenido la amabilidad de organizarla. Sus agendas no son fáciles y hemos conseguido que este día pues se reunieran. También agradecer a Enrique que recientemente bueno pues ha tenido a bien apoyar lo que son los estudios de diseño de moda en los que la UFV pues está embarcada. Muchas gracias a todos y estamos deseando escucharos acerca de la belleza. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Me imagino que a las doce de la mañana y un día sí hay muchas cosas que hacer. Aunque esta no deja de tener su telenguendengue, ¿no? El pensar un poquito juntos, el recapacitar sobre ese misterio, sobre esa emoción que es la belleza, ¿no? Yo he llegado un poco a esta situación crítica e importante de procurar que las palabras digan lo que tienen que decir, procurar que las emociones se ajusten a de dónde proceden, cosas muy difíciles, ¿no? Pero hoy tengo la suerte de tener aquí a un gran amigo de toda mi vida que es Gustavo Torner, un importantísimo personaje de la cultura española del siglo XX. Me atrevo a decir pintor, arquitecto, escultor, compañero de trabajo en LUEVE durante muchos años, autor de las tiendas de LUEVE de Nueva York, que es de las tiendas 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 de LUEVE por todas partes. Y ahora principalmente su gran categoría que yo le concedo es la de ser mi amigo. Pero eso no lo concedo yo, me lo concede él. Bien, pues gracias Gustavo. Yo sé que a ti estas cosas te gustan más o menos. Pero bueno, ya nos lo dirás después. Luego tengo aquí a mi derecha a Joaquín Soriano, patrono de la Fundación LUEVE. Ese personaje que conocí en los momentos más emocionantes de mi vida en Nueva York hace 20 o 30 años, en el 81, ya no sé ni calcular, dando conciertos, estando cerca de todo aquel esfuerzo que LUEVE hacía para proyectarse sobre Estados Unidos y sobre todo estando cerca siempre con una amabilidad, con un criterio y con una sensibilidad especial. No en vano es uno de los grandes pianistas españoles. No es alguien del que se pueda de alguna forma discutir su talento, su cercanía a la belleza. Yo tengo una cierta debilidad. Y es que para mí la vida es vida a través de la música, como decían, que había que ver, en fin, a través del cristal con el que se mira. Yo el cristal con el que miro es la música. Entonces, claro, tengo una mirada como muy especial hacia Joaquín y por eso es patrono de la Fundación LUEVE y por eso llevo muchos años con amistad y con cercanía, apoyando los criterios de esa fundación. Y bueno, oigan, esto ya es grandioso. Tengo a mi filósofo de cámara. ¿Quién es Manuel Sánchez Cuesta? Bueno, pues, otro amigo entrañable, otro amigo con el que… Porque para este acto lo que he buscado es un poco la amistad, la capacidad de comprendernos sin hablar. Y entonces, bueno, él ha sido durante muchos años catedrático de filosofía de instituto, es ahora profesor de la universidad… ¿Profesor, cómo se dice? Titular. Titular de la Universidad Complutense y, desde luego, es un referente muy importante en mi vida. Me vais a perdonar, pero mi voz no es lo mejor que tengo hoy. Y bien, pues, sin más presentaciones yo quería deciros que este tema de la belleza es un gran misterio. Que es un tema que arrastramos los seres humanos o buscamos sin saber muchas veces lo que es. Yo he hablado muchas veces con alumnos como vosotros, con universitarios, con otros estudiantes de un determinado marketing. Y cuando preguntas qué es la belleza, se produce una especie de silencio. Nadie se atreve. Sí, es como muchas cosas. Siempre es el es que o el por qué. No, es que es lo bonito, es lo sublime, es lo tal. Son tantas cosas las respuestas que recibes que al final de preguntar esta pregunta te quedas un poco perplejo. ¿Será que no sabemos nosotros mismos qué es la belleza? Será que no sabemos qué es lo sublime, qué es lo que arropa o da sentido al arte, qué es lo que muchas veces da sentido a nuestra vida, a nuestras creencias, a nuestra razón de ser como seres humanos, si no es la belleza, esa belleza indefinible, esa belleza indescriptible, esa belleza de alguna forma que nos sobrecoge, nos llena de misterio y nos llena de curiosidad. Bueno, por favor, todo el que crea que va a salir de aquí con una respuesta se puede ir yendo. Porque nosotros lo que vamos a hacer es poner en común nuestra perplejidad. Nosotros vamos a poner en común nuestra propia curiosidad, el misterio que esto encarna, ¿no? Y a mí me encantaría seguir hablando durante mucho más tiempo de todas estas cosas que me apasionan, pero por cariño y respeto a las personas que se me ha ocurrido convocar hoy, les voy a dejar la palabra a ellos. Pues, adelante, Manuel. Muy bien. Muy bien.